Sí, veníamos de malos resultados, es cierto, y sabéis lo que cuesta ganar, que cuesta muchísimo ganar en esta categoría. Habéis visto el partido de hoy delante del Eibar, un rival durísimo con jugadores de calidad y creo que el equipo ha sabido competir cuando no hemos tenido el balón y cuando lo hemos tenido tan bien. Vengo diciendo toda la temporada que mi objetivo era llegar a la jornada, cuando faltas eran aproximadamente tres jornadas, para ver dónde estábamos y a qué podíamos aspirar. Estamos en una situación inmejorable, dependemos de nosotros y, naturalmente, si queremos conseguir cosas importantes, que es lo que queremos, tenemos tres partidos, pero pensar en el partido del Villarreal para volver a hacer un partidazo y conseguir tres puntos para seguir dependiendo de nosotros en el siguiente partido, en Cartagena y el último contra el Alavés. Y, naturalmente, vamos a ir hasta el final con estos chicos, hasta el final. Francis Matas, Cadena Ser. Mister, fue un partido que el equipo se creció ante la adversidad, sobre todo la primera parte, la lesión de Jonathan Viera. Todos sabemos lo que es Jonathan Viera en esta Unión Deportiva, cómo se marcha llorando, los problemas musculares que tenía Sandro también a lo largo del partido y, bueno, y luego ya en la segunda parte los paradones de Valles que ha sido fundamental también, ¿no? Sí, sí, sí. Sabíamos, lo hemos dicho toda la temporada, nunca vamos a poner excusas porque hay gente que se merece jugar. Me encantaría poder tener a todos los jugadores para poder elegir y para que todo el mundo tuviera las mismas oportunidades. Hoy veníamos con muchas bajas, como vosotros sabéis, y hemos recompuesto el equipo sin ningún problema. El problema, por desgracia, de Jonathan, ese pequeño pinchadita en el aductor que esperemos que no sea mucho y que pueda estar ayudándonos dentro de muy poco. Creo que hemos competido muy bien con balón, pero sobre todo sin balón. Veníamos a uno de los campos más difíciles porque el Eibar prácticamente te acorrala, empiezo a meterte balones dentro del área, el equipo ha competido muy bien. Tenemos grandísimos jugadores y tenemos grandísimos porteros. Valle ha vuelto a estar de forma extraordinaria, como nos tiene acostumbrados y muy contentos. Y cuando tienes que ganar y más en el campo del líder, pues tienes que saber sufrir. Y creo que el equipo ha competido hoy sufriendo muchísimo. Juan Luis Monzón, Canarias Radio. Buenas noches, míster. Enhorabuena. Gracias. La barbaridad, si me permite la expresión de lo que gana el equipo con Kirian en el campo, porque parece que no ha pasado el tiempo por él, porque volvemos a defender con balón. Gracias a él. Sí, sí. Lo dije la semana pasada. El éxito yo creo que más rotundo de esta temporada es que Kirian vuelve a ser futbolista, por lo tanto vuelve a hacer lo que más le gusta y nos olvidamos de lo que tuvo. Yo tenía muchas ganas de ponerlo a jugar antes, pero es cierto que no lo veía. Él tenía muchísimas ganas de jugar y yo lo entiendo, pero hacíamos muchas tareas durante las semanas que él no se daba cuenta para comprobar un poquito su estado y sabíamos que cuando entrase a jugar iba a ser porque realmente estaba preparado. La semana pasada le tocó en un momento complicado porque el equipo iba perdiendo, porque el partido estaba roto, el Zaragoza tenía yo creo que muy buenos minutos en ese momento e hizo un partido sensacional. Con las bajas que teníamos para el partido de hoy, yo hablé con él, ha entrenado muy bien toda la semana y le pedí si se veía para salir de inicio y el tiempo que aguantase, él me dijo que sí, aparte le dije que tenía que jugar en esta posición y me dijo que sí, ha aguantado 80-81 minutos y pide el cambio porque se le sube el gemelo, no porque esté cansado, imagínate después de tantísimo tiempo sin jugar y el recital que ha dado de juego, como digo, en una posición que quizás no es la suya, que puede jugar perfectamente pero no es la suya y que nos ha dado una lección de fútbol a todos y con lo que viene detrás, por lo tanto el éxito más rotundo es que Kirian esté participando con el equipo y haciendo vida normal y sobre todo muy contentos por la victoria también por él. Pablo Fuentes, La Provincia. Xavi, enhorabuena. Gracias. ¿Qué mensaje transmites en el descanso después de una primera parte en la que el Eibar, sin crear ocasiones muy claras, es claro dominador del partido? ¿Y qué te parece que Las Palmas haya ganado precisamente con la portería cero otra vez en uno de los partidos que en menos ocasiones crea pero en el que recupera todo el oficio que había perdido? Bueno, en el descanso, el análisis que hemos hecho junto con la gente que está en el banquillo y la gente que tenemos arriba era que sí que es cierto que el Eibar había parecido que llegaba mucho a portería pero han tenido una ocasión, vamos a decir, clara. Pero bueno, nosotros con Valón habíamos estado bastante bien en según qué momento, sobre todo en campo propio, nos costaba llegar a portería contraria, pero había habido un dominio por parte nuestra y más un poco de ruido en el ataque de ellos sin ocasiones claras. Sabíamos que era el inicio del partido y que ellos iban a apretarnos y la segunda parte hemos hablado de que era el momento de seguir teniendo el balón y naturalmente de intentar ir mucho más a portería contraria para marcar algún gol. El gol de Sandro, pues bueno, para eso lo tenemos, es un grandísimo jugador y ha lanzado la falta. Con la baja de Jonathan ha tirado un poquito de galones ahí de experiencia y creo que lo ha hecho muy bien. Y luego, pues bueno, la portería cero. Así que es cierto que sabíamos que el Eibar iba a tener ocasiones porque es un grandísimo equipo y más jugando en casa que, como digo, te somete muchísimo y genera muchas situaciones de centros y de llegadas al área. El equipo ha defendido muy bien y cuando han tenido opciones de rematar, para eso tenemos a un excelente portero como es Valle y a Alex en el banquillo para ayudarnos. Por eso, muy contentos por la victoria y por cómo se ha conseguido. Juan Franca, de Nacope. Dos cuestiones, Mister. La primera, Jonathan Viera, ¿se sabe lo que tiene al alcance de la lesión? Sabemos que tiene una molestia en el abductor. Mañana le haremos las pruebas pertinentes. Él se conoce, él dice que ha tenido un poquito hasta que mañana no lo hagamos. Sí que es cierto que no es muy grave, que no es una cosa seria, pero veremos si puede llegar para el fin de semana. Y otra sin enfulu hoy, con la entrada de Kirian, se buscó más tener la pelota a parte de la Unión Deportiva Las Palmas y hacer lo que quizás hayamos hecho a principio de temporada, la presión tras pérdida, más que esperar al rival a recuperar el balón, ¿no? Sí, esto sí. Si habéis visto bien los partidos, que lo hemos analizado bastante, lo hemos mantenido siempre. Lo que pasa es que estábamos, por desgracia, más separados y hacíamos esa pequeña presión o esa presión tras pérdida, pero al estar separados no nos daba tiempo a llegar y el rival acababa saliendo. Creo que hemos corregido eso, el estar juntitos, el ser valientes, el apretar para que ellos no tuvieran opciones de jugar rápidamente y someterte en tu propia área, en tu propio campo. Pero bueno, también es cierto que hoy nos ha tocado sufrir y los últimos minutos el Eibar, como digo, ha tenido muchas ocasiones o muchas llegadas con centros y el equipo ha sabido defender muy bien y tocaba competir. Hemos salido a la contra como hemos podido y muy contentos también por la portería cero porque, aunque ha sido sufriendo, el equipo ha sabido defender bien también. Pablo, ¿la provincia? Chavi, después de meses sin que el equipo sea líder, ahora lo consigue heroicamente, por así decirlo. Ahora, para afrontar estos tres partidos, ¿cómo se va a afrontar eso que ahora no tienes que llegar, sino que mantenerte? ¿Eso cómo lo vas a manejar en el vestuario? Y si supone una reivindicación de esta Unión Deportiva Las Palmas, el hecho de estar líder ahora a lo largo de todo el curso, que es una cuestión merecida. Yo creo que llevábamos una línea muy buena durante la temporada y en los últimos nueve partidos solamente habíamos ganado uno. Pero si analizamos al resto de equipos, también no habían sido capaces de ganar y estábamos ahí con todas las opciones y llegábamos a falta de cuatro partidos que si ganábamos hoy aquí, sabiendo de la dificultad, íbamos a tener muchísimas opciones. Hemos ganado, sufriendo, que también hay que saber sufrir porque los rivales también juegan y más con equipos de esta entidad. Y el mensaje va a ser el mismo, que siendo nosotros, cuando tenemos el balón somos partícipes de atacar y de ser generosos en el esfuerzo de ir hacia portería contraria, pero también cuando nos toque sufrir, estar juntitos, ayudarnos entre nosotros, conceder poco, entre comillas, al rival, vamos a estar cerca de la victoria. Y creo que es un éxito para, bueno, después de estas nueve jornadas en las que solamente se había conseguido un triunfo, que el equipo nunca ha dejado de creer. Y el día del Levante, sin ocasiones de gol, creo que hubo una mejoría clara en el equipo y el otro ya en Zaragoza mucho más. Y el gol del Zaragoza, bajo mi punto de vista, fue un cúmulo de errores por parte nuestra que podíamos haber evitado. Y hoy venimos aquí sin margen de error, si queríamos seguir dependiendo de nosotros mismos y el equipo ha competido, con balón y sin balón, que es muy importante. Ojalá fuésemos mucho mejores y llegas aquí y ganas 0-3 y no te crean ni una ocasión de gol, pero eso es muy difícil. Creo que eso lo hemos conseguido muchas veces en partidos en casa. Recuerdo el partido del Oviedo, que nos llegaron una vez y nos metieron gol. Y tenemos que volver a ese trabajo defensivo, a ese creer en que si lo hacemos bien vamos a estar cerca de la victoria. Juan Luis, Canarias Radio. Mister, nos falta poner la puntilla a la temporada, que lo más complicado vaya por delante. La afición nunca ha fallado, ni dentro ni fuera. Hoy lo vimos otra vez. No hace falta hacer el llamamiento, pero que debe ser un hervidero de 30.000 personas el próximo domingo. Otra más. Hoy en el aeropuerto, ayer, hoy en el hotel esta mañana cuando hemos salido a pasear, muchísima gente animando y cantando, animándose a todo el equipo. Y después de la, bueno, entre comillas, la mala racha de resultados que llevábamos, ellos no han dejado de creer. Imagínate, nosotros. Tenemos que hacerlo todo. Había muchísima gente que se le han escuchado en muchísimos momentos del partido. y la afición nunca ha fallado, nunca ha fallado. El domingo seguro que no va a fallar y nosotros vamos a tener que darlo todo también por ellos. Naturalmente por nosotros y por el club, pero por ellos. Porque el esfuerzo que están haciendo y la forma de creer en este equipo es lo que nos hace ser fuertes y tener el aliento que hemos tenido en esos momentos de sufrimiento en la segunda parte sobre todo. Les animo a que vengan, a que animen, a que ayuden y que entre todos vamos a conseguir una victoria importantísima la semana que viene en Villarreal. En contra de Villarreal. Francis Matas, Cadena Ser. Mister, ¿prefiere a rivales en estas tres últimas fechas que no se estén jugando nada? A la vez se podría jugar un puesto, tercer, cuarto, quinto puesto o segundo puesto, ¿por qué no? ¿Prefiere a esos rivales o que se estén jugando algo? Mira, ahora ya no hay excusa. Ahora ya nosotros nos estamos jugando el ascender de categoría. Me da exactamente igual contra quién juguemos. Porque en Villarreal hay una mínima opción de que pueda descender y va a venir un subfilial, un equipo joven con calidad y que juegue a fútbol y que intente ganar los partidos, pero nosotros nos estamos jugando el ascender de categoría. Y cuando vamos a Cartagena, si se está jugando el playoff, exactamente igual. Pero es que nosotros nos estamos jugando el ascenso. Y contra el Árabe es igual. Por lo tanto, ahora ya me da exactamente igual el rival. No hemos puesto nunca, como digo, ninguna excusa, como ha sido, por ejemplo, el partido de hoy. Y el domingo el partido contra Villarreal tiene que ser un equipo que quiera ascender desde el minuto uno hasta el minuto noventa y tres, noventa y cuatro que dure el partido. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, gracias.